Los conejos se me putizan Tuvieron una rellenita No, 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 no Tuvieron un bebé, tuvieron un bebé Que bonito Se llama Doty, Doty Es niña, es niña Bueno, es una rellena Y este es Tony, ¿verdad Tony? No, este es Cocoa, Cocoa, Tony está acá, acá está papá Papá Tony, papá Tony y la rellena Tony y la rellena